El Día de las Instituciones Y ahora por la tarde en Santander se celebra un desfile tradicional de grupos de música popular de Cantabria. ¿Alguno está cansado de tocar el tambor ya? Es que va por turno. Gente es del mar con sus remos al hombro. ¿Pesa eso? Porque Cantabria es marina, valles y montaña. ¡Hombre! ¿Pero qué pasa? ¿Estáis todos cansados de tocar o qué? ¡Ja, ja, ja! Es justo el final. ¡Hombre! ¡Campeón! A ver, que luego me dice que no te saco, que te tengo manía. Ahí está. Ya de los últimos de Filipina aquí. Ya no queda más hora. ¡Ja, ja, ja! Vamos a ir hasta la cabecera. Bueno, que ya están llegando las agrupaciones a la plaza del ayuntamiento. que es el final de este desfile tradicional en este día de las instituciones de Cantabria. Como decíamos, aquí en las fiestas de Santiago, en la semana grande de la fiesta de Santiago de Santander. Las agrupaciones han ido entrando a la plaza del ayuntamiento. ¡Ja, ja, ja! Los Cororondas y los gigantes de Bosio y Martín, una pareja tradicional de piteros que hicieron historia. Y aquí es en la plaza del ayuntamiento, donde los distintos grupos interpretan algunos de sus números. Banda de Gaitas de Cantabria. Director Roberto Diego, bienvenidos. En unos momentos los escucharemos con un auténtico placer. Gracias. Ahora van entrando. Ahora van llegando. Y luego será que actúen todos. Gracias. Comunicación Folclórica Real Valle de Camargo. Directora Bea Cea. Gracias. Con las gracias os retiro. Maestro de ceremonia. Súper conocido. Miembro del Cororonda Altamira. Y aquí llega otro de los grupos. Otro Cororonda. Cororonda la Encina de Santander. Director Gonzalo Blanco. Bienvenidos. Después tendremos también el placer de escucharles. Recordamos que las agrupaciones que van a intervenir finalmente deben estar en el lado izquierdo. Quienes no intervengan, por favor, pasen al lado derecho. No, pues ahora... No, pues ahora... Ah, mira, Fran. Ah, si está aquí todo. Nada más que haya visto a Chema, pero le está aquí todo el mundo. Y el jefe también. ¿Dónde salgo yo? ¿Dónde salgo yo? En el año 1517, el emperador Carlos V en San Vicente de la Barquera ordenó de sus barcos el atraque. Majestad, ¿por qué estos cambios? ¿Por qué este viraje? ¡Pardiez! Porque bailan los detanos y no hay nada más importante. Qué pena de foto. Ni un mal dibujante que perpetuar este instante. Aprendida la lección y habiendo constatado su presencia en 1925 con su primer documento gráfico en la Plaza de Toros de Santander, sin hogar a dudas, su andadura adquiere su más preciada e incontestable confirmación a través de la transmisión oral como referente de un pueblo que ya a mitad del siglo XIX bailaba y a ritmo de pandereta también cantaba. Tal vez el zarpar de aquellos barcos marcaron la asignadura de quienes hoy enarbolan vehementemente nuestras tradiciones, como son ellos. Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Thanos, director Rafael Queroz Revuelta, presidente José Miguel Guerra Revuelta. Gracias. Aplausos. Distintas agrupaciones de flores de Cantabria que están participando hoy en este pasacalle. Y ahora ya llegando al ayuntamiento estamos viendo cómo están siendo presentadas uno por una y luego pues cada una hará la interpretación de algún tema, como es lógico. Remontarnos a su origen varios milenios atrás es mucho remontarnos. Busquemos la cercanía en el tiempo y en las personas y situémonos en el año 2013 donde encontramos la complicidad de un tamboril y una bozaina y la intensa expresión del imprescindible dulzainero que contagia en cualquier jarana. Llámese dulzaina, pita, gaita, shirimita o graya, siempre será imperecedera como el deseo perdurable de la agrupación de dulzainas del astillero, director Carlos Ealo. Bienvenidos. Y ahora los campurrianos desde Reynosa. No quisiera salirme del guión porque se notaría que tengo algún tipo de predilección, pero la verdad es que cuando han entrado he notado el frescor a la vez que la calidad de Reynosa de Campo. Ronda Pico Cordel, director Juan Manuel Torres. Bienvenidos. Y respiraros que no vais a estar todo la noche. Gracias. 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 Mar amiga maringrata, duda hiriente a cualquier hora, de una raza agnegada es la gente de la mar. Con sus rezos, con sus danzas, veneran a sus madres protectoras. Grupo de danzas Virgen de las Lindes y del Carmen de Suances. Directora María del Carmen Velarde Volado. Presidente, José Ruiz Delgado Cheles. Gracias. Si no os le impide la barra de Suances, podéis retiraros. Gracias. Gracias. Pitu o Rabel, flauta o tambor. Vida plena de música y tradición, embriagando en cada pueblo romería y corazón. Paco San José y Alberto Terán y Carlos el Chiquitín, Carlos García. Bienvenidos los tres. Gracias. 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 Nos honran con su presencia la Asociación Montañesa de Cantabria en México, fundada un 27 de julio de 1946. 25 de sus componentes bailarines y gaiteros se encuentran realizando una visita a nuestra comunidad para sumar a sus conocimientos artísticos el palpitar de aquellos lugares que configuran las raíces de las costumbres y culturas de esta bendita tierra, que con extremo y delicado mimo preservan para futuras generaciones. Presidente Julio Gómez Gómez, director del cuadro de percusión y gaitas José María Sánchez Correro, directora de baile Rosa María Canales, responsables de este viaje Viviana Fuentes y Juan Arteaga. Gracias y bienvenidos a vuestra casa. Y desde México también. Recordamos por favor que los grupos que van a actuar para finalizar el evento deben estar colocados en la parte izquierda. Los que no vayan a actuar por favor a la parte derecha porque todo esto va a quedar o debe de quedar perfectamente libre de espacio porque va a haber bailes y cantos, fundamentalmente bailes. Por favor pasaros para este lado, solamente que queden ahí los grupos que van a actuar. Albarcas pulidas de los mozos de Brañaflor, tan pintadas, tan señoras. El albarquero enamorado traza en leño después de labrar y pulir las ansias de su alma cautiva. Pinta corazones y rosas y castañuelas y panderetas y cascabeles en las almadreñas de la moza bienamada. Industria y arte peregrino que tiene poesía, que tiene espíritu y colores y brotes de ingenio. Y características maravillosas de la habilidad campesina. Albarcas tan pintadas, tan señoras de Manuel Llano. Desde el año 2022, albarcas tan pintadas, tan señoras de los mozos de la asociación el Calcañar y su presidente Jesús Ortiz. Bienvenidos. Poder retiraros, por favor. Si hay algo que nos ha maravillado siempre y que nunca hemos sido capaces de conseguir, es que ustedes, vosotros me vais a permitir, se acerquen a los artistas. Pues les voy a pedir que después se retrasen un poquito porque vamos a interpretar un baile de Jotas y necesitan espacio. De momento continúen ahí, para una vez que estamos arropados y sentimos el calor, y no hablo de este verano fresco. Cuando la gaita, el pobre gaitero toca, no sé lo que me sucede que el llanto a mis ojos brota, y aunque alegre danza en tono y dance la turba loca, la voz del grave instrumento sueñame tan melancólica. A mi alma revela tantas desdichas penas tan hondas, que no sé qué deciros si canta o si llora. Hoy la poesía de Rosalía de Castro se fusiona con la magia del nigromante Roberto Diego y la banda de gaitas de Cantabria. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias por ver el video. Imagino que con las temperaturas que estamos teniendo el calor estará algo destemplado, pero rápidamente el maestro lo pondrá en su tono. Y al que la nieve asoma y descienden los ganados, bajan cruzando la loma de los puertos más altos, abandonando las brañas donde arrancaron los pastos. ¿Dónde pasaron las horas de primavera y verano? Entre riscas y veredas, entre lobos y venados. Y agrupándose unas y otras, bajan del monte hacia el llano. Pasando por las laderas, entre bardales y escajos. Y una vez en carretera es contemplado su pasón. Porque la estampa es muy bella bajo el son de los balajos. Y entra el pastor en el pueblo, al ganado da un silbatón. Las albacar bajan muy gordas y muy lucidos los jatos. Y se meten en latas que haya beber unos vasos. Y el perro con sus carranclas se sienta al pie de su amor. Viva Carmona, señores, ese hermoso pueblo cantabrón. Y vivan los carmoniegos con sus ganados tu banco. Gracias. 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 Estoy ya Hablar de Benito Díaz Para mí En estos momentos es difícil Muy difícil Porque tuve la gran suerte De compartir Mar de Beria la vida artística Junto a él De que me siento orgullosísimo De que todo lo que sé De Canción Montañesa Fue gracias a él, a su esfuerzo por enseñar Por transmitir todo lo que él sabía Era mucho y bueno Estoy segurísimo Que nos está escuchando hoy Tanto a Chema Su compañero de fatigas Durante tantos años en el trío Cantabria Como a mí Y desde un lugar bien privilegiado Porque los grandes tienen que ir Al mejor sitio Un aplauso muy grande Para el más grande de Cantabria Benito Díaz, el Sarruján de Carmona Nos vamos a despedir con unas Pequeñas coplas purriegas Que Bueno, la letra es propia Y la música es la tradicional Grande de poblaciones Espero que os guste Vamos con ella Un veintidós De noviembre Día de Santa Cecilia En el pueblo de Carmona En el pueblo de Carmona Nacía Benito Díaz Fueron Benito y Ernesto Con Beatriz y con Begoña Tocaba la Gaita Nando Tocaba la Gaita Nando Mas yo contaba sus trovas No me pude despedir Te fuiste sin avisar Sigue cantando maestro Sigue cantando maestro Sigue cantando maestro Como tú no naces más Los ángeles celestiales En su gloria te tendrán Descansa en paz Descansa en paz Buen amigo Muchas gracias Muy bonito, niño, muy bonito Muy bonito Qué bonito El homenaje al San Ruján de Carmona Benito Díaz El mejor de los cantantes De canción montañesa Que hace muy poco tiempo Se nos fue Y como bien decía la canción De Álvaro No volverá a nacer Otro como él Bueno Eso nunca se puede asegurar Pero desde luego Nunca lo hubo Existiendo mil maneras De finalizar este evento Hemos elegido La del agradecimiento A ustedes Sean De esta tierra O llegados De otras excelentes Por arroparnos Con su presencia Y permitirnos Unos Reafirmar nuestra identidad Y otros Mostrársela Desde la cercanía Del más puro folclore Que exalta La profunda Querencia Por esta bendita Tierra Al igual que ustedes Lo hacen Por derecho propio Y con orgullo Por la suya A ustedes Representantes Del gobierno De Cantabria Y excelentísimo Ayuntamiento De Santander Por su patrocinio Y colaboración Pero fundamentalmente Por comprender Y alentar Una vez más La representación Artística popular Como expresión Irreputable De respeto Y reconocimiento A nuestros antepasados Existiendo Mil maneras De despedirse Hemos elegido Aquella que nos aventa La garganta Y nos espace El corazón En las voces Del coro Ronda La encina De Santander Ronda Pico Cordel De Reynosa Y coro Ronda Altamira Santander Sonará El himno De Cantabria Con el convencimiento De volver a encontrarnos El próximo año En el séptimo Pasacalles Cántabro Seguiremos Silvanando Arte Y cosiendo Cultura Gracias Cantabria 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 Querida Te voy a cantar La canción Que mi pecho Te va a dedicar Es muy grande Mi amor A la tierra En que nací Quiero que sus sones Puedan traspasar Las montañas Más altas Y el inmenso mar Como ofrenda leal Arte el ruño En que viví Es mi cántico amoroso Cual arrugio Maternal En que todos Veneramos La cantabria Fraternal Y un recuerdo Cariñoso A la tierra Puedan traspasar A la montaña Conmigo Tradicional Vivo Tradicional Vivo Tradicional Y que ruta Siempre ha de ser Bella aurora Del corazón Y haya un beso Curo de amor Y lleno de emoción Siempre le ofrecer Siempre le ofrecer Hermanos montañeses Concientes Nos de siempre Nos de siempre Nos agrupe Son muy fuerte Muy leal Y muy bien La madre canta Que un abrazo Nos da Y vos De mi canta Vivo Fuerte Vivo Vivo Que un abrazo Vivo 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 Y hasta aquí este especial acto, hoy, este desfile de música tradicional en Santander, donde se ha hecho este homenaje que hemos podido disfrutar al gran maestro Benito. Bueno, y hablando y despidiéndonos ya de este homenaje a Benito, aquí tenemos nada más y nada menos que a su hijo. Bonito, ¿verdad? Emocionante y además el primero de muchos que tendremos que estar, porque se lo merecía eso y más. Un abrazo. Bueno, y nada, con esto nos despedimos esta tarde de este directo.